Pussy Riot culpable Las integrantes de la banda punk rusa fueron declaradas culpables de vandalismo este viernes por haber invadido en febrero el altar de una famosa catedral para cantar una oración de protesta contra el presidente Vladimir Putin. La jueza a cargo del caso en Moscú consideró que las tres jóvenes habían planificado cuidadosamente el episodio, que no expresaron arrepentimiento y que violaron el orden público y ofendieron los sentimientos de los creyentes. La sentencia para las tres jóvenes de 22, 24 y 30 años todavía no ha sido establecida. La Fiscalía pidió tres años de reclusión por incitación al odio religioso, mientras los abogados de la defensa solicitaron la absolución.